En mi crónica de esta semana me refiero al testamento político. El sábado pasado, el presidente de la República, después de una operación de rutina, de una intervención quirúrgica relacionada con sus males cardíacos que le afectan desde hace tiempo, declaró que él era previsor y ya tenía redactado su testamento político para que los mexicanos siguiéramos su obra, la transformación de México. Esta declaración generó reacciones encontradas. Sus fieles lo defendieron. Dijeron que era correcto y además era útil que el líder, su líder, expresara su voluntad respecto a lo que él consideraba que era lo correcto en caso de su fallecimiento. En cambio, los opositores lo menos que hicieron fue tratarlo de una declaración no democrática. Otros fueron más rudos, más directos y lo acusaron de querer invitar a líderes autoritarios del siglo XX como Hitler, Mussolini o Franco. ¿Pero qué es un testamento? Pues es la voluntad que expresa una persona para que se disponga de su patrimonio después de su fallecimiento y el testamento político era una práctica cotidiana en el medievo y en la antigüedad donde el patrimonio del monarca, del rey, se confundía con el patrimonio público. No así en un estado moderno y mucho menos cuando es democrático porque el proceso de sustitución de cualquier servidor público, sin importar su rango, ya está previamente establecido en la ley. Para profundizar sobre qué es un testamento político y quiénes lo han formulado en los últimos años, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.